Chao, papá, mi papá. Teño que decirte adiós. Voltaré y a dónde iré y no lo sé. O futuro incerto es. Y por ser tarde en regresar, en una maleta voy a llevar. O son do calo y das campas, con chas de areas de un mar. E o recendo durmo pan, también a ti, querido pai. Adeus, meu papá. Chao, papá, mi papá. Teño que decirte adiós. Vou me longe, ya estoy para marchar. Sé que vou estar muy bien. Voy a tardar mucho en regresar. Voy a ver montañas que escalar. E un camelo va a voar. Barcos piratas navegar. Lluvia o sol. Vou te extrañar. Longe de ti, querido pai. Adeus, meu papá. Marcho voltando a vista atrás. Emocionado. Emocionado e con pesar. Lloran más nubes, tristes van. Borran más vamos pa pasar. Moito te vou extrañar. Longe de ti, querido pai. Adeus, meu papá.